No ha terminado aún de celebrarse el festival y ya han empezado las sospechas de que ha habido tongo. España, que no parte como una de las principales favoritas, sí que se encuentra dentro del gran número de damnificadas. Las casas de apuestas colocan como principales candidatas a Bélgica, Rusia o Islandia, mientras que el palante de Solea tendrá que remontar desde los puestos de cola o, al menos, en lo que a apuestas se refiere. Este año, eso sí, había esperanza y la propia televisión española había dejado caer que si ganamos quiere organizar el festival en España. No obstante, horas antes del comienzo de Eurovisión Junior, saltaba la sorpresa. Dos países parten con ventaja, pues su versión online de la canción, la que ha podido decidir el 50% de los votos, se ha hecho en forma de playback y no de viva voz. Y es que, tal y como destapa el portal Eurovisión Spain, Francia y Bielorrusia suenan con su versión grabada. Un detalle que no solo perjudica al resto, sino que le resta credibilidad al proceso de votación. Valentina, la representante francesa es consciente del revuelo y lo niega, pero el lío, sin duda, ya está montado.